¡Mirad! ¡Eeeeh! ¡Está perdona! ¡Hay un vídeo! ¡Yeeeh! ¡Mirad! 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 ¡Ahí parto yo! ¡Mirad! 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 Querida Cirosa, esto es para que nos olvide de nosotras en todo el verano. Ha sido una increíble y esperamos que el querido sea supo. Sobre todo con más salidas que nos han visto. ¡Mirad! ¡Mirad! La hora de visitar. ¡Eeeeh! ¡Que bote la borda! ¡Que bote la borda! ¡Que bote! ¡Eh! ¡La borda! ¡La borda! ¡La borda, es la borda! ¡La borda! ¡La borda, es en plan! Todo el mundo y en plan ¡Que bote la borda! ¡No me lo has dado a vosotras! ¡Mirad! ¡Noves a mal y a largo! ¡Hola! ¡Hab VIDOSavianosagram.com ¡Va pa y tu... ¿Eh? ¿Partitín? ¿Partitín? No, 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 por favor. A ver, a ver. ¡Tactor! Paro, 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 pero esperate que es bueno.